Hola, bienvenido. En este vídeo vamos a aclarar un error típico en el que soléis caer los estudiantes, sobre todo, las primeras veces que entráis en contacto con este concepto raro de infinito. Suelo escuchar de vez en cuando, si aquí el infinito no tiene signo, pues es un más, ¿no? Pues no. El infinito no es un número y, por lo tanto, no podemos tratarlo como un número. ¿Qué es entonces el infinito? El infinito a nuestro nivel lo podríamos definir o lo podríamos interpretar como una localización, un lugar muy, muy, muy lejano, tan, tan, tan lejano al cual no podemos llegar. Si nosotros representamos los ejes cartesianos, aquí tenemos el eje de la X, aquí tenemos el eje de la Y. Un X infinito significaría un valor para la X impensablemente grande, es decir, un valor que estaría por aquí, fuera de nuestro margen, fuera de nuestros límites de la imaginación, o por aquí, fuera de nuestros límites de la imaginación, en el propio eje de la X. Lo mismo sucede para un valor infinito de la Y, un valor que estaría extremadamente por encima de nuestra imaginación, o por debajo de nuestra imaginación, en el eje de la Y. Recalco de nuevo, el infinito no es un número. Entonces, los signos con los que nos encontremos un infinito no los podemos interpretar igual que los signos de un número. Vamos a encontrarnos en un infinito con cuatro formas diferentes de signarlo. Vamos a tener un infinito a seca, un más infinito y un menos infinito, y luego vamos a tener situaciones que nos encontremos un más menos infinito. Es decir, que lo vamos a tener sin signo, con los dos signos y con el signo de positivo y negativo. ¿Qué significa cada una de estas cosas? El infinito significa lo que estábamos comentando justo hace un momento, que la variable con la que estoy trabajando está alcanzando una magnitud tan grande que no la puedo pensar, que no me la puedo imaginar. Pero no sé si positiva o negativa. Si estamos hablando de X, valores fuera de los márgenes de nuestra gráfica, de nuestra imaginación, de nuestro pensamiento, más allá de nuestros márgenes. Pero, no necesariamente necesito ver qué pasa en este caso particular o en este caso particular. Simplemente me interesa que un número se hace en magnitud exageradamente grande. Ese sería el caso del infinito sin signo. Es fuera de nuestros límites. Cuando el infinito lleva un más, esta vez sí estamos particularizando en esta zona. Un número positivo, inimaginablemente grande. Cuando lleva un menos, un número negativo, inimaginablemente grande. Cuando lleva más menos, a mí me van a interesar las dos situaciones, pero por simplificación de los cálculos, por analogía entre los cálculos, para no repetir las cuentas dos veces, yo quizás pueda simplificar la función hasta llegar a un punto en el que ya tenga que evaluar el infinito o tenga que ver qué pasa fuera de los márgenes. Entonces, durante un trozo del proceso deductivo, llevo el más menos infinito y va a llegar un punto en el que ya desdoble a cada una de las localizaciones particulares. Por lo tanto, es muy importante que nunca confundamos infinito con más infinito.